¡Hola! ¡Hola Carmen! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡La magia del pino! ¡Qué rico saludarlos! ¡Hola! ¡Hola! Aquí hablar de moda sostenible. Hemos entendido que moda no solamente se vive en el sector textil, sino también en el sector gastronómico. Y miren, les cuento. Antes de la cuarentena, empezando marzo, nos habíamos reunido con un grupo que yo tengo, que es el grupo del Fashion Group International. Y es un grupo de una red internacional, donde varios profesionales creativos nos reunimos a hablar, a discutir diferentes temas. Y Juan Esteban Valencia, director de textiles del Grupo Éxito, nos está hablando de sostenibilidad y de los pilares de sostenibilidad que esta empresa tenía. Entre esos pilares tienen algo que es muy bonito, que es el trabajo con los niños pequeños, que se llama Gencero. Y tienen entonces una fundación para fortalecer a muchos niños vulnerables. Tienen un trabajo muy grande de comercio sostenible. Tienen cuidado del planeta. Y también tienen un punto bien especial, que es el que vamos a desarrollar hoy con José Zapata, de bienestar sostenible, vida sana. El Grupo Éxito también trabaja y está, el éxito del Grupo Éxito está en su gente. Entonces están trabajando todo el tiempo, es con ellos, enseñando, haciendo de verdad diferentes procesos con ellos para mejorar sus talentos. Es mi invitación también a que todos estemos unidos a trabajar por Colombia. Sabemos que posiblemente en un mes llegará el pico del COVID-19 a nuestro país. Hemos tenido una cuarentena bien fuerte. Nos tenemos que preparar, nos tenemos que seguir cuidando con el tapabocas, lavándonos las manos. Mi mayor deseo y del equipo de Cámara Lúcida es que sigamos unidos y sigamos protegiéndonos por nosotros y por los demás. Bueno, le voy a dar un saludo a José Zapata, que nos va a hablar de sostenibilidad y, como les decía, de bienestar sostenible. José es diseñador de moda, especialista en marketing, pero también tiene algo que es fundamental. José ha vivido en Japón, en Canadá, de allí ha hecho grandes aprendizajes y ha trabajado con diferentes marcas en Colombia. Entonces, esto es importante porque cuando las personas se van del país, viajan, entienden otras culturas y traen un conocimiento. Y eso es lo que José ha hecho por nuestro país desde el diseño. Bueno, quiero saludar a Gloria Tamayo, La Magia del Pino, María Aguilar, Diego Briseño. Un abrazo muy grande. Qué rico que estás por ahí, por aquí. Todo un honor que nos estés acompañando. Bueno, José, ya se va a unir José y les quería también, aquí está. Ya está acá. Bueno, les quería también contar que es muy importante lo que estaba trabajando ayer la agencia Gallup. Bueno, no, ya me voy con José, ahorita les cuento esta historia. José, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas bien? Sí, perfecto. Mejor con... Ok. Sí, con los auriculares. Sí. Sí, mejor con los auriculares. Cuéntame, muy bien, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás cuidando? Yo, juicioso en casa, guardando la cuarentena, saliendo solamente a lo estrictamente necesario y haciendo todo lo que tenga que hacer desde casa. Mientras menos salga, creo que es más seguro y mejor para todos. José, habíamos hablado, nos hemos encontrado varias veces, pues, por medio de Zoom o WhatsApp y hemos hablado de la importancia de la sostenibilidad para ti. ¿Qué es la sostenibilidad? Pues, mira, sostenibilidad, pues, yo creo que es una que ya lo hemos mencionado mucho, pero yo pienso que son todas estas prácticas o hábitos que tenemos que no comprometan los recursos ni el bienestar de otros. Hay, de hecho, quisiera mencionarte, muy importante, que escribió una gran amiga, Trea Mejía, que también es miembro del Fashion Group, y hizo un, en su especialización en la tesis que hizo, hizo una invitante sobre la sostenibilidad y ella dice, en una de sus, de sus, dice que los recursos que nosotros manejamos ahora son prestados, o sea, que nosotros tenemos que cuidar los recursos ni siquiera para nosotros, sino para las generaciones que vienen, y eso es una filosofía, de hecho, de ciertas tribus que manejan esa filosofía, de cuidar todo, porque lo que tenemos y lo que disfrutamos ahora no es prestado, sino que le pertenecen es a las próximas generaciones, y me parece que es una teoría muy linda y que todos deberíamos de aplicar. ¿Y cómo podrías defender al sistema moda cuando se dice, en tantas partes, hay investigaciones que dicen que es la segunda más contaminante del planeta? ¿Cómo la podrías defender ahora? Sí, el sistema moda es un sistema que ha contaminado el planeta, y las investigaciones dicen que es el segundo más contaminante del planeta después de la minería. ¿Cómo lo podrías defender o qué creen que se está haciendo? Mira, ese es un tema que es muy complejo porque no hay ninguna práctica que sea 100% sostenible, ni unas prácticas que nos den a nosotros 100% del bienestar que estamos buscando, pero yo creo que todos estos procesos que hagamos vayan generando menos impacto, menos impacto, ese sea un poquito, cada día más, vamos a llegar a un momento en que lo vamos a lograr, aunque sea muy difícil, pero pienso que es empezar de manera y empezar a generar esos hábitos para que cada vez la huella que dejemos sea menos impactante. Hablamos acá de, pues nos vamos a desafijar con el bienestar, con la vida sana, ¿por qué esto tiene que ver con la sostenibilidad? Bueno, es muy importante que nosotros relacionemos cómo la sostenibilidad también viene, es un sistemático donde todos los elementos de la sociedad, el gobierno, las instituciones, la academia y los ciudadanos, están haciendo todo este proceso para llegar a ese término de sostenibilidad. Hay muchos países donde ahora están empezando a estar como un indicador del desarrollo o indicador del bienestar más que el producto interno bruto, porque cuando hablamos del producto interno, casi siempre estamos sesgados hasta la parte económica o de cifras o de números, pero hay muchos gobiernos que ahora están a incorporar esta medición de bienestar en todos sus programas para medir cuál es el progreso de la sociedad en sus países. Bueno, si vas a terminar, termina la idea o te cuento también, pues como uno de los artículos de los periódicos también que he encontrado. Dale. Si quieres termina. No, si estamos hablando entonces de esa sostenibilidad. Espero, dale, dale. Que si estamos hablando de estos momentos de sostenibilidad y que los países están esperando que seamos sostenibles, esto también tiene que ver con la felicidad, pues vida sana, vida saludable, la felicidad de... Porque he encontrado que en el año 2018, por ejemplo, Colombia fue el segundo país más feliz del mundo, y uno a veces dice cómo si es un país subdesarrollado donde no hay pobreza, donde no es un país desarrollado, digamos como las grandes potencias, cómo podemos ser tan sostenibles y tan felices desde la parte de la vida sana. Exactamente, bueno, eso cuando hablamos de que los países son felices porque la gente lo dice, pero no hay ningún método que lo mida o que lo... Es como una apreciación muy alegre y muy utópica, diría yo, que sean resultados realmente tangibles y verificables. Pero lo que están haciendo los países ahora en todo esto, desde sus índices de progreso social, la idea siempre es apuntar a la felicidad del ser humano, pero no sé con qué otras bases, otros artículos, otros periódicos dirán que tal país es feliz por simplemente un sentimiento, por procesos o por cosas que verdaderamente estén. Entonces sería difícil para mí como evaluarlo o calificarlo. Bueno, entonces digamos como la claridad de bienestar sostenible, porque encuentro pues algunos apartes donde dice que es vivir confortable, con bienestar, cuidarse de manera cotidiana, estar energético, dormir bien, todo esto entonces tiene que ver con ese bienestar sostenible. Bueno, hablamos de que todos los países, sí, cuando hablamos de que todos estos países y todo este proceso sistemático están trabajando en pro del bienestar de los seres humanos, entonces vamos a hablar como de tres pilotantes, que primero son las macrotendencias, las macrotendencias son todos estos fenómenos a los cuales la moda está. Uno de los cuales son que la población mundial cada vez más quiere estar conectada con la naturaleza, por ejemplo, eso es una macrotendencia muy importante, los nuevos valores que se están llevando para el ser humano, los nuevos valores es como que el lujo ya no es tan importante para cierta parte de la población como el nuevo bienestar, de hecho en muchas instituciones o muchas instituciones y analistas de moda dicen que el lujo, el bienestar es el nuevo lujo, donde las marcas y las empresas invierten más en experiencias de bienestar más que en productos de lujo. Y lo que ahora estamos viviendo, que es la macrotendencia y el factor más importante que estamos viviendo es que el ser humano ahora estamos en un momento que está buscando protección, protección y refugio. Y entonces es donde la industria de la moda tiene que estar muy atenta para satisfacer esas necesidades que el consumidor está buscando, que básicamente es protección. Bueno, pero un momentico. No nos vamos con la segunda, porque si vamos a hablar primero, el nuevo bienestar es el nuevo lujo, porque no nos das unos casos, unos ejemplos de marcas que lo estén haciendo, que de pronto podemos visualizar y no solamente hablar de las grandes marcas, sino de marcas colombianas, que las podamos visualizar y que podamos apoyar. Pues ahora hay muchas marcas que están enfocadas en el bienestar. Por ejemplo, estamos hablando de una gran marca que es Punto Blanco, donde ahora Punto Blanco está muy enfocado en su parte, en su mercado del yoga y del sport, donde están muy enfocados en desarrollar productos más ecológicos, donde están enfocados en que su marca se da a experiencias de bienestar. Por ejemplo, hacen unos eventos grandísimos donde tienen 100 participantes. son experiencias que en su marca la hacen más visibles por las que están dando más que el producto. Me parece que es muy importante. Ahora, más adelante, te puedo dar otros ejemplos de otras marcas que estén como otros desarrollos importantes cuando estemos hablando de las necesidades específicas de cada uno. Bueno, entonces, esa parte número uno como macrotendencias es una parte muy importante donde los gobiernos y todas las instituciones y la población están muy enfocados en mirar qué es lo que verdaderamente las personas están necesitando. El factor que hemos hablado, que es todos estos índices de medición del bienestar y del bienestar social y el progreso social de los países que estamos hablando, que es un proceso sistémico. Cuando hablamos de un proceso sistémico es cuando se involucran muchos factores, las instituciones, los gobiernos, estos institutos que analizan el tratamiento del consumidor y la moda. Por ejemplo, entonces, ¿aquí vendrían Radar y Nexmoda para nosotros? Hay muchos observatorios de moda que nosotros tenemos, dos muy grandes, que pensaría que son los mejores de Latinoamérica, que son Radar y Nexmoda, donde ya también empezando a trabajar en conjunto con muchas otras instituciones precisamente para empezar a generar la sostenible centro del sector, que es muy importante porque cuando empezamos a mirar eso a largo plazo traen crisis económicos para toda la sociedad y para un país entero. El país invierte menos en sus tratamientos porque la población se enferma por malas prácticas o por malos hábitos. Pienso que la moda tiene una responsabilidad muy grande en ofrecerle a todos sus consumidores productos, prendas y experiencias que ayuden a cuidar y ayudar a que todos estos índices y todos estos que se cargan al gobierno sean mucho más sostenibles, como es por llamarlo otra vez de hablar de esa manera. Sí, señor. Y el tercero es cómo... Bueno. Carlos Eduardo Botero, presidente de Nexmoda en el coloquio Futura hace 15 días, decía eso, cómo el sistema moda había sido tan eficiente reactivándose rápido para poder protegernos. Entonces, antes de que pases al siguiente punto, ¿cómo nos está protegiendo el sistema moda? Si esto es el lujo, ¿cómo nos está protegiendo el sistema moda? Bueno, entonces ahí vamos a pasar al paso número tres. ¿Cómo la moda nos ayuda a generar todo lo que llamamos el consumo sostenible? Entonces, hay muchas, muchas experiencias que ahorita las marcas practican y que las marcas están, y la estrela moda está desarrollando. Por ejemplo, cuando hablamos de protección, que es lo que la gente está buscando, estamos ahorita desarrollando muchas prendas que nos brindan protección. Lo que pasa es que en la pandemia estamos muy... ¿Me estás escuchando bien? Ya, no. Yo le tenía que subir volumen, ya se lo subí. Ok, ok. En este momento de la pandemia, me parece que estamos todavía nadando en aguas muy oscuras y no sabemos todavía qué es lo que viene. Sabemos por un periodo de cambio, un periodo de crisis, sabemos que van a haber muchos cambios, pero no sabemos exactamente a qué nos vamos a enfrentar, ni siquiera en seis meses. Entonces, el futuro es muy incierto. Y me parece que las marcas estamos cometiendo errores y nos estamos apresurando a hacer cosas que de pronto nos estamos descarrilando de lo que es la esencia de nuestra marca, estamos empezando a hacer muchos tapabocas, muchas prendas antifluidos, y más antifluidos y más antifluidos, y llegamos a un punto en que, pienso yo que el antifluido no es la única solución, ni es la única fibra, la única tela que nos va a brindar protección. Bueno, ahora el mercado nos brinda muchas cosas, pero nosotros como consumidores deberíamos aprender a conocer, y las marcas deberían aprender a conocer cuáles son todos estos desarrollos nuevos en todas estas fibras, en todas estas telas que pueden acomodar y no tener nosotros que salirnos a hacer siempre antifluidos, o overoles, o todas estas cosas locas que estamos haciendo que no tienen nada que ver con nuestra, ni siquiera con nuestro objetivo, nuestra misión de marca, para empezar a responderle a un público que sí tiene ciertas necesidades específicas. Entonces, hablando de, saliéndonos del tema de la tela antifluidos, estamos muy equivocados, pensamos que la tela antifluidos es la única que nos va a solucionar todos estos problemas de protección. Tenemos cantidad de procesos y acabados en cualquier fibra que nos brindan otro tipo de protección según las necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, si yo soy un espacio mucho tiempo afuera, en actividades del aire libre, donde estoy expuesto al sol, pues para mí es más interesante tener prendas que me protejan del sol y entonces ahora vemos fibras que vienen con un acabado con protección UV, tenemos otras que vienen con protección al viento o aislamiento al viento o a cambios climáticos muy extremos. Entonces, ¿me entiendes? Hay cosas que para salir a la calle nosotros no necesitamos tener un antifluido, sino que podemos tener otras prendas que nos brinden otro tipo de bienestar, como prendas que también vienen con acabados con vitaminas o con suavizantes para que nos hidraten la piel, nos nutran la piel, las texturas naturales que la gente las sigue escogiendo como el algodón, la lana, el lino, que tienen propiedades para poder transpirar mejor, para poder transpirar mejor. Entonces, pienso que la responsabilidad tanto de las marcas como el consumidor en saber, comprender cuáles son las necesidades y qué es lo que hay en el mercado, me parece que es como la tabla de salvación para que muchas marcas no caigamos en el error de estar haciendo exactamente la cosa que es prendas en antifluidos. Sí, pero hay una necesidad vital en este momento y es protegernos y protegernos del virus. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Si es tela antifluidos, se habla de lavar la tela cada tres horas. ¿Usted qué? Ha estudiado tanto el tema. Díganos qué tenemos que hacer cuando llegamos a la casa, qué tenemos que hacer en cuanto al vestuario, en cuanto a la protección. Sí, pero mira, cuando hablamos de la tela antifluido lo único que nos genera es un aislamiento para no dejar penetrar ciertas sustancias a través de las fibras que viene, de la cual está compuesta la prenda, pero entonces tenemos muchas. Es más, podemos hablar de que nosotros podemos, las marcas le pueden pedir a sus proveedores de algodón o de poliéster o de cualquier otro tipo de tela que le hagan un acabado antifluido si es que la necesidad de las personas se la antifluido. Pero tenemos otros tipos de aislantes también que pueden ser muy efectivos de querer tener protección. Entonces, es más saber e investigar y estar atentos a todos estos desarrollos donde las personas sientan que no es excesivamente el antifluido además el virus no sea por las fibras de nuestra ropa porque estamos, ya está comprobado que cuando hay un contagio es por vías vocales donde tenemos mucosas, nariz, boca y hay muchas otras teorías que dicen que incluso por la saliva o incluso por la mucosa de los ojos nos parece que es muy delicado que nosotros nos estamos protegiendo de todas partes del cuerpo pero nos estamos protegiendo nuestra vista sabiendo que es un riesgo importante que el virus se pueda alojar en las mucosas del ojo y nos contagiemos pero bueno, todavía son muchas cosas y nada comprobado todavía. Venga, que todavía no me quedo con otras preguntas sobre el tapabocas. ¿Qué vamos a hacer con los tapabocas? ¿Cómo los vamos a reciclar? Porque estamos contaminando ya el planeta, los mares con el tapabocas. ¿Qué debemos hacer para reciclarlos? ¿O hay marcas que ya están teniendo alguna política de reciclaje? Sí, yo pienso que hay una práctica muy importante y es que las marcas y los consumidores deberían de preguntarle a sus proveedores cuánto, cuando yo tengo una tela de un proveedor y cualquier beneficio o cualquier característica o cualquier atributo que tenga una tela que pueda ser antibacterial o que pueda ser con suavizante o que tenga protección UV o que tenga la protección antifluidos o que tenga la protección también un acabado que mata las bacterias. Es un antibacterial que es para neutralizar todos los olores y otra que es como con toda esta parte bactericida pero no todas las los fabricantes tienen la misma calidad de estos acabados entonces hay muchos fabricantes que te dicen bueno yo tengo una promesa te hago una promesa de 10 lavadas cuando hay otros fabricantes que me dan una tela un poquito más costosa pero me dan una esta este este antifluido o este UV o este lo que sea te doy una garantía de 30 lavadas 50 lavadas 100 lavadas hasta 150 lavadas y uno como cuenta eso la gente no cuenta eso ni las marcas lo cuentan si yo tengo una prenda que yo sé que me puede costar un poquito más pero yo le tengo que decir al cliente es que mira este antifluido este acabado antifluido tiene una una promesa de 150 lavadas entonces una prenda que tú puedes reutilizar muchísimas veces mientras que otros no te dan garantía sino de 10 lavadas o 5 lavadas o no te dan garantía y la gente es muy inocente creyendo que está usando un antifluido pero mentiras que las propiedades ya no existen porque ya lleva unas cuantas lavadas y el antifluido ya el tapabocas no tiene nada no está funcionando mira que es muy importante es muy importante que las marcas que fabrican eso y sus proveedores comuniquen mucho eso a sus clientes yo cuando hago asesorías a unas marcas siempre le digo a mis clientes comuniquen todas las propiedades y las bondades de las telas al consumidor porque el consumidor es a veces compra cosas a ciegas y falta educación porque en otros países vemos que el consumidor si se fija mucho en las composiciones en los beneficios en en sus certificados que es otra cosa que me parece que acá en Colombia estamos fallando porque no tenemos una entidad que certifique las marcas que son sostenibles o que tienen prácticas sostenibles porque una cosa es decirlo pero garantizarlo o certificarlo es complicado mientras que en Europa ya hay muchas etiquetas que vienen ya con un sello de certificación de que son marcas verdes o ecológicas o como lo queramos llamar entonces es ese llamado al consumidor que también tome conciencia de lo que es lo que le están vendiendo y que investigue y que aprenda aquello que está consumiendo aquello que está comprando pero uno va a comprar algo lo compra pues por un canal digital y le llega pues yo he comprado más de seis marcas de tapabocas ninguno me ha llegado con etiqueta poca instrucción es lo que se encuentra digitalmente también entonces uno uno que puede hacer para ayudarle también a la marca como consumidor porque yo creo que este es el papel que tenemos que es nuestra misión acá como contarle al consumidor venga vuélvase mejor consumidor que deberíamos hacer cuando compramos tapabocas o cualquier pieza prenda del sistema moda cualquier prenda que yo estoy buscando una prenda que me genere protección es empezar a buscar todas estas etiquetas que me digan o que le diga al vendedor venga por favor informe cuáles son los atributos de esta marca de esta prenda que por qué me está protegiendo o por qué o cuántas veces me va a proteger cuántas garantías cuántas lavadas me dan de estos que muchas marcas no están tampoco generando por ejemplo saludables en sus procesos de tinturería cuando hay otras marcas que pueden gastar un poquito en sus procesos utilizando componentes y pigmentos naturales con menos carga de químicos y todo que eso no a la hora la verdad están impregnados en tus prendas y que tu piel es la que va a absorber toda esa carga de químicos y de pigmentos artificiales como otras deben estar trabajando con pigmentos naturales con menos carga de químicos en los procesos de tintorería tintorería esto se ve mucho en las prendas de marcas deportivas en las marcas ecológicas o marcas que trabajan más esta línea de yoga donde ya se preocupan un poquito más por comunicarle a la gente todas esas bondades pero nos falta mucho en otros universos de vestuario como el jeans wear o la ropa que es más urbana donde ya estas prácticas también las deberíamos estar comunicando al consumidor yo quisiera que las personas que nos están viendo se unieran por medio de los comentarios y nos contaran sus experiencias como consumidores o posiblemente también tenemos amigos del sistema moda de diseño que tienen algunas prácticas que nos quieran comentar sería rico si las pudiéramos leer entonces aquí las vamos a estar esperando si ellos también quieren compartir sus prácticas jose nos hablabas ahorita nos ibas a decir como otras empresas que son exitosas en cuanto a todo este trabajo de sostenibilidad hay marcas muy bonitas por ejemplo hay una marca que me gusta mucho y que la sigo por que es una empresa que todas sus prendas las fabrica con fibra de cáñamo el cáñamo es una fibra natural es muy suave al tacto y resulta que todos los estudios que estas marcas han hecho han descubierto que el cáñamo y las prendas las fibras y las telas desarrolladas con esta fibra repelen los rayos del sol en un 95% o sea que es un bloqueador solar natural 100% pues no necesita ningún tipo de procesos sintéticos o externos porque la misma fibra tiene esa propiedad de repel del sol me parece algo muy bonito otra marca con la que yo trabajo con la que ha hablado ella que llama tu basic que esta marca trabaja puros básicos y sus procesos de sus procesos de tintorería utilizan solamente pigmentos naturales y sales naturales para fijar el pigmento a la fibra para evitar todo este 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 consumo o que las telas o las fibras que den impregnadas de químicos o agentes que sean un poquito dañinos al contacto con la piel entonces son prácticas que la gente no conoce pero lastimosamente las marcas no las transmiten ni las comunican y por eso es que la gente no piensa porque esta prenda puede estar costando un poquito más que la otra y esta marca también me gusta mucho porque sus prendas son muy versátiles lo que te hablaba era que por ejemplo un top de mujer está diseñado para que para que la persona que lo use la mujer sea muy cómodo para dormir o para estar en la casa pero también puede ir a hacer ejercicio con el mismo y también puede poner una chaqueta y siempre se va a ver muy bien con la misma prenda y yo creo que esa es una de las prácticas sostenibles que voy a en este siguiente paso que prácticas sostenibles podemos hacer como consumidor y una de esas es el consumo racional de las prendas nosotros como seres humanos somos muy vanidosos y queremos siempre estar a la moda y comprar muchas cosas y querer tener un closet gigante pero yo pienso que una de las prácticas más antiecológicas y antisostenibles es que nosotros pretendamos cada vez tener un closet más grande de nuestras casas y bueno eso es un pecado que cometen discúlpame un segundo paremos acá vamos a tenernos acá porque nos saluda Cecilia Mejía Ceci también de nuestro grupo que buenos comentarios los tapabocas que he comprado debieran tener una señal que lado va para el exterior sobre todo cuando son lavables y no usarlos para el lado inadecuado Ceci muchas gracias por tu comentario también eso está pasando mucho porque incluso vienen un saludo muy grande y por su comentario pues qué tan rico tener imagínense eso hasta los tapabocas vienen iguales por los dos lados y no saben cómo usarlos y eso también está mostrando lo que usted ahorita nos comentaba no tenemos ninguna información sobre lo que nos está llegando ninguna información al consumidor no nos están educando pero aquí seguimos recomendando qué tenemos que hacer nosotros como consumidores comenten el mismo error los mismos confeccionistas que cuando viene un acabado por por ejemplo hablando del antifluido otra vez entonces viene la tela viene con el acabado pero no le especifican al cliente qué lado es el que trae el proceso entonces podemos muchas veces estar usando el antifluido o cualquier otro acabado o proceso por el lado que no es entonces es un tema muy muy importante yo pienso que es responsabilidad lo que te digo de todos nosotros los que estamos en el sector de empezar también a comunicar enseñar y educar al consumidor en estos temas pero ibas hablando del consumidor de la responsabilidad de no estar comprando pues tanta ropa y otro punto que quería ver volviendo al tema porque habíamos hecho un paréntesis para saludar a Ceci qué más podemos hacer los consumidores y quisiera que me explicaras un poco lo que es el fast fashion y cómo deberíamos asumirlo entonces en estos momentos lo que nosotros deberíamos de estar mirando es ya no mirar el fast fashion sino mirar todo lo que es lo que hablamos de ahora en muchos términos en muchos términos para hablar del opuesto al fast fashion hablamos del slow fashion hablamos de la moda ética hablamos de la moda sostenible la moda ecológica y volviendo otra vez a todos estos procesos donde donde las marcas estamos produciendo justo lo necesario generando el menor impacto posible en nosotros hablando de los recursos ambientales hablando de recursos sociales y hablando de todos los recursos económicos ambientales todos estos recursos naturales que estamos utilizando estos procesos todo el factor humano las personas que estamos utilizando y los pagos justos por todo este proceso de producción y la sostenibilidad económica que es llevar a la empresa y a toda la cadena de producción a lo que estamos llevando que es el bienestar de todos José hemos hablado mucho acá perdóname de apoyar mucho a la empresa colombiana porque este es el momento ¿verdad? las prácticas sostenibles exactamente una práctica sostenible hablando pues ya como que no comprar fast fashion porque el fast fashion son todas estas prendas que son elaboradas a miles de kilómetros donde se tienen que gastar otra cantidad de recursos energéticos o combustibles para traer de otro continente en barcos gigantes todas estas prendas mientras que si nosotros compramos a un diseñador local una marca local donde ya sabemos que todo está consumo de combustible y de transporte y de energía no lo vamos a no somos responsables de eso sino que estamos consumiendo moda local apoyando mano de obra y todas las personas que están involucradas en esta cadena de producción porque no solamente el diseñador ni la tienda sino que es el confeccionista y después que es el proveedor de telas y todas las personas que están involucradas recibiendo un beneficio de la prenda que nosotros estamos sumiendo y no le estamos dando ese beneficio a una marca extranjera o al final que la ganancia se va para otro país entonces eso también es una práctica muy sostenible para el consumidor hablando de también entonces comprar lo estrictamente necesario comprar prendas que sean totalmente versátiles yo he estado pensando mucho es como las personas deberían de en vez de tener un clóset más grande tratar de tener mucho estilo en un clóset lo más pequeño que podamos si nosotros pudiéramos comprimir todo lo que nosotros queremos tener en nuestro clóset en un espacio de no sé 1.50 por 2 metros que es un clóset normal y saber combinar todas estas prendas muy inteligentemente para que nosotros nos veamos con mucho estilo muy bien vestidos pero con las prendas esenciales en un clóset a eso yo le llamaría tener una persona con estilo una persona que se sepa vestir bien porque una persona que se vista bien o que tenga mucho estilo si tiene un clóset de 9 metros cuadrados que es más grande que su propia habitación pues la verdad como que el mérito ya no no es tan tan merecido como una persona que sepa combinar muy bien susprendo totalmente ecológico y responsable con su consumo bueno yo les quiero contar que una de las prácticas que quise incentivar con algunas amigas fue las llamé y les dije bueno el clóset como lo están viendo como se están sintiendo en estos días quedamos en que no íbamos a comprar más ropa y dijimos bueno porque no hacemos un intercambio de ropa saquemos cinco piezas pueden ser vestidos o puede ser pantalón camisa y intercambiéndolo entre nosotros mismos porque creo que también a eso estamos llamados hemos hablado con otras empresas como Circular que están haciendo esto trabajando con la ropa que se está reciclando pero yo creo que entre las amigas también tenemos que empezar a incentivar este cambio de prendas y de ropa para que no nos agotemos tanto también uno se cansa a veces José de ver la misma ropa entonces cambiarla entre nosotros es chévere eso por ejemplo me parece una práctica muy bonita claro porque es este compartir todo ese tema hay un artículo que me parece muy lindo y te lo voy a compartir en este momento que habla de toda esta parte de la economía circular después de en la depresión de los años 30 donde obviamente los efectos económicos fueron devastadores sobre todo en Estados Unidos después de la caída de la bolsa en 1929 había una fábrica una compañía que vendía harina de trigo en esa época los costales los hacían en algodón como la gente estaba pasando por una situación económica tan difícil tan horrible entonces la gente cogía esos sacos donde vendían donde compraban la harina de trigo y empezaban a confeccionar sus prendas entonces cuando los dueños y los fabricantes que vendían la harina empezaron a ver que sus sacos la gente los utilizaba para confeccionar los vestidos de las niñas y esos niños empezaron a estar motivos motivos diferentes a cada bulto de harina de trigo que las personas empezaran a hacer sus prendas con motivos diferentes y el logo que estaba en el costal de la harina se iba a la primera lavada o sea que cuando ya lo lavaban quedaba solamente la estampada con florecitas o con ejitos bueno dependiendo estamos hablando de los años 30 todos estos estampados y estas prendas siempre eran reutilizadas y para pasar de generación en generación llegaba hasta el más chiquito y cuando ya estas prendas no tenían ningún uso las utilizaban para hacer fundas sábanas toallas para la cocina me parece que eso es muy lindo y es otra práctica muy sostenible que es la que justamente la que te iba a hablar enseguida que es toda esta práctica de volver a estos hábitos que hacíamos antes de reparar de remendar 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 mandar si yo tengo unos zapatos que me gustan mucho no botarlos porque tirar eso a la basura cuánto tiempo va a tardar en biodegradarse sabiendo que yo le puedo dar una segunda vida los mando a la zapatería o bueno ahora hay muchas zapaterías o remontadoras lo que sea especializadas en ciertos y te dejan los zapatos casi que nuevos en instagram hay muchas muchas empresas que hacen todo ese tipo de restauración de calzado y te dejan los zapatos muy bonitos y si yo tengo unos zapatos preferidos porque no les voy a negar darle una segunda vida y voy a hacer un un menos para el planeta un par de zapatos tardaría mucho en biodegradarse y sería otra de las prácticas muy bonitas se le cayó la cámara jose bueno no lo voy a dejar ir sin que hablemos de casos de éxito de empresas que sean sostenibles pero para hombres porque usted se ha especializado mucho en hablar de moda para hombres incluso tiene una página en instagram donde todo el tiempo está viendo las tendencias lo que está pasando a nivel mundial me gustaría que habláramos más de empresas colombianas para hombres que estén haciendo trabajo sostenible que usted quiere que que vamos revisemos chequeemos pues mira yo pienso que ahorita estamos en un proceso donde las marcas apenas están en generar todos estos estos procesos está hablando de canatex está hablando de basic hay otras marcas que generan textiles orgánicos que son muy lindos y también pero se me acaba de decir te voy a quedar debiendo el nombre de la marca es una marca que me parece muy lindo porque ellos generan algodón orgánico el algodón orgánico la flor del algodón no viene sería focus green creo que es focus green sí que saca el algodón en tres colores sí claro bueno entonces esta esta empresa lo que hace es que no hace ningún proceso de coloramiento a la fibra sino que sus prendas la saca con el color natural de la flor del algodón la flor del algodón sale en tres colores que es un color crudo que es un blanco casi como amarillo que es el color crudo que conocemos de que es un verde militar como clarito y un color cafecito y todas sus prendas las sacan esos tres colores porque es un el color la prenda sale totalmente en su estado más puro que es el color natural de la fibra sin ninguna intervención de color ni nada y es una una marca muy bonita y así como es hay muchas pero pero infortunadamente aquí en Colombia no tenemos esa cultura de que las marcas estén incursionando en esos procesos todavía tan ecológicos porque obviamente sabemos que nosotros vivimos en un país donde generar ese tipo de prendas vale un poquito mucho más que en otros países como en Europa o en Estados Unidos Australia es un país que tiene una cantidad grandísima de marcas que están enfocadas en todas estas prácticas sostenibles pero son porque tienen un consumidor que puede pagar por ese tipo de prendas porque generar ese tipo de prendas no es nada no es nada barato conseguir algodón 100% orgánico es una de las cosas más difíciles de hecho muchos proveedores y muchas clientes o muchas marcas con las que he trabajado tienen muchos problemas para poder encontrar un algodón totalmente orgánico aquí en Colombia porque no existe proveedores y los poquitos que hay no cumplen con las cantidades tan grandes para poder satisfacer estas necesidades grandes porque infortunadamente todos estos procesos de 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 casi todo lo están acaparando marcas muy pequeñas porque no 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 es sostenible hacer un producto 100% orgánico para masivo o sea para producir miles de unidades de un producto orgánico sería absolutamente costoso y no sería una práctica sostenible bueno entonces recordemos que aquí hay dos partes las marcas las empresas que están produciendo que deben ser más sostenibles el consumidor que aquí es donde nos queremos enfocar demos entonces conclusiones empecemos a dar conclusiones sobre estos consumidores que se tienen que informar más que tienen que educarse más que tienen que creo que debemos incluso empezar a escribirle a las marcas pedirlo porque si nosotros como consumidores no pedimos la marca tampoco lo va a saber creo que tenemos que fomentar la comunicación con la marca que otras cosas podemos hacer José si yo pienso que el papel más importante del consumidor es que se vuelva muy vigilante de que lo que está consumiendo y exigirle a las que nos prueben todas estas prácticas sostenibles que ellos nos dicen una cosa es que no lo digan pero otra cosa es que nos muestren y que nosotros tengamos como consumidor prueba de eso entonces precisamente porque aquí no contamos con entidades que nos certifiquen a estas marcas como marcas que tienen prácticas sostenibles yo creo que una de las cosas más importantes que debería existir en este país es que existiera un ente o una entidad que pudiera certificar marcas que estén haciendo prácticas sostenibles o marcas que se puedan llamar marcas sostenibles o marcas ecológicas o marcas orgánicas que tengan cierto tipo de consumidor tenga más confianza y pueda comprar más a la fija según las necesidades que yo tenga bueno hay otra práctica también es que ENCA de Colombia tiene es un hilo que sale de botellas PET y ya se están empezando a diseñar piezas con esto háblenos un poquito ENCA de Colombia tiene una plan nueva que es una cosa de las cosas más hermosas que ojalá toda la gente pudiera conocerla es que tiene puro reciclaje de PET entonces ellos reciclan todos estos desechos de botellas de plástico y generan textiles con eso ahorita están generando un poliéster para ropa deportiva y en distintas gramajes en distintas espesor de la tela para generar ropa deportiva las sean camisetas o leggings y todo y es algo muy hermoso que de 3 5 botellas de PET sale una camiseta y ellos si lo están comunicando en sus marcas y todo ellos dicen esta camiseta está hecha con 5 botellas de PET y eso cuando vos ves esto a vos te parece al momento que estés comprando algo que no está generando un impacto negativo ni que hubo un consumo de materias primas naturales o materias primas no es algo que viene ya reutilizado esa es una de las ventajas muy grandes que tiene el poliéster por ejemplo mucha gente le tiene cierto hay cierta satanización al poliéster porque el poliéster fue una fibra que fue un poquito brusca y un poquito mal vista por muchos años pero ahora con todos los desarrollos tecnológicos y todas las nuevas tecnologías hacen que el poliéster sea una prenda muy funcional muy versátil con un desempeño muy grande en cualquier tipo de vestuario de cualquier universo de vestuario sea deportivo sea casual y generar estas prendas en este tipo en el poliéster me parece que es una práctica muy muy bonita porque el poliéster es la única fibra que tiene la capacidad de volverse a reutilizar cosa que no pasa ni con el nylon ni que pasa con otras otras fibras el poliéster siempre se puede volver a reciclar me hiciste acordar de una empresa muy bonita se llama Mi Estivo es una marca de prendas de vestidos de baño y también salidas de baño y ellos trabajan con estas botellas con cuatro o cinco botellas se hace la tela se hace pues el hilo en Caloproduce y ellos confeccionan entonces estos vestidos de baño también tuvieron una campaña muy linda que por los vestidos de baños que se compraban entonces plantaban árboles en Amazonas en el Amazonas ¿qué otras prácticas de empresas exitosas en sostenibilidad se están viendo en Colombia? Prácticas como esas que estén plantando árboles que estén haciendo algo diferente a vender un producto Bueno como ya lo estabas hablando todas estas prácticas infortunadamente requieren de muchos recursos y mucho capital para poderla hacer habíamos hablado del grupo éxito que está incursionando muy fuerte en todas las áreas de sostenibilidad tanto en la parte social la parte ambiental ellos han generado muchísimas prácticas habíamos hablado por ejemplo creo que lo habías hablado creo que con en un live con Gómez que habíamos hablado lo que habías dicho María Luisa Ortiz había conseguido toda esta tela este este drill de los de la policía policía los uniformes de los policías sí señor exactamente y con todas estas cantidades de tela que antes se desperdiciaban y se iban a la basura se reciclaban y se reutilizaban para hacer muchas otras cosas a partir de esas telas hicieron tulas cualquier otro tipo de morrales tulas, billeteras y fue un caso de éxito muy bonito poder reutilizar todas estos desechos o todas estas prendas o o materias inservibles para utilizarlas en nuevos procesos de de confección eso es un caso muy lindo pero así hay muchas pero 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 infortunadamente con los diseñadores o las marcas pequeñas hay falta mucha educación todavía para poder incursionar en todas estas prácticas sostenibles porque porque lo que te digo es un proceso donde se empieza ahora estamos tratando de conseguir telas más económicas o en sus compañías estamos empezando a decir que ya no trae no no traigas el carro a la oficina o vente a trabajar en bicicleta o que ya no los consuelvan las oficinas son menos y de luz y de energía o vamos a reutilizar el papel todas estas cosas pero pero en la práctica todavía nos falta mucho porque todavía no contamos con 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 los recursos para poder incursionar en nuestras nuevas nuestras nuevas prácticas sostenibles porque infortunadamente cuando vamos a hablar de todas estas islas o todos siempre tienden a costar un poquito más y infortunadamente estamos en un mercado donde el consumidor muchas veces o la mayoría de las veces no paga por por todos los atributos que una prenda puede tener José vamos llegando al final del en vivo y no me quiero ir sin que nos cuentes tus páginas las páginas que trabajas en Instagram que que son las otras cosas que haces aparte de asesorar empresas que sea esta también la oportunidad para que las personas te conozcan más y espero que desde tus páginas nos sigas educando como consumidores y como marcas sobre sostenibilidad bueno mi gran pasión es trabajar como bueno he sido diseñador de modas y he trabajado con muchas marcas de todos todos los estilos marcas femeninas masculinas pero pero creo que mi gran pasión y mi gran fuerte es trabajar con marcas masculinas y contenido de marcas masculinas y investigar sobre marcas masculinas y tengo una página en internet en Instagram que se llama instagram punto lifestyle y ahí hablo de marcas locales hablo de todos estos análisis de tendencias de pasarelas de las colecciones a nivel mundial y es como una forma de aportar un poquito a todo este tema de educar al consumidor masculino sobre todas las cosas que se están viendo las cosas que van llegando las marcas que están incorporando nuevas propuestas de diseño de textiles de colores ahora pienso que la moda masculina tiene un un abanico gigante de nuevas posibilidades para 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 que el hombre siempre tenga un estilo diferente y se empiece a a modernizar en sus en sus looks y en su estilo y ha cambiado ha cambiado el consumo en los hombres usted cree que ha cambiado el consumo en los hombres digamos en la última década definitivamente ha cambiado muchísimo ha cambiado muchísimo a pesar de que todavía seguimos teniendo un un tema social que 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 ha frenado un poquito la industria pero pero comparado a lo que eran los 80 los 90 a lo que vemos ahora con las marcas nacionales obviamente si se ha visto un cambio muy grande eso es un tema que viendo todo ese proceso y toda esa evolución de la moda masculina colombiana sería un tema muy bueno de tratarlo en otra en otra en otra charla para ver cómo cómo ha sido ese tema cómo se vestían nuestros papás cómo fue evolucionando todo este tema del los diferentes universos de ver a lo que vemos hoy en 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 la industria y en y en la escena local es un tema muy interesante que vale la pena de pronto mencionarlo después sí y cómo te vas a preparar para Colombia Moda ya hoy es primero de julio la vamos a vivir la última semana de julio online cómo la vas a vivir pues estar muy pendientes de toda la toda esta información y toda la la información virtual que vamos a tener creo que va a ser una oportunidad muy grande pero muchísimo de de mucha gente que sabe demasiado del tema de moda a nivel nacional y ver cómo 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 se va a comportar tanto la economía cómo se va a comportar el mercado y cómo se va a comportar el consumidor que eso es una cosa muy importante también que me gustaría que las marcas y hablaba mucho sobre eso es que en estos momentos de tanta incertidumbre lo que más nosotros tenemos que pensar más que en el producto más que pensar en 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 las estrategias de marca que vamos a esperar nosotros de un consumidor después de toda esta crisis de todo este cambio las tres grandes preguntas es qué va qué es lo que va a querer el consumidor cómo va a querer vestirse el consumidor y lo más importante cuánto va a estar dispuesto a pagar un consumidor por por algo que se quiera poner qué buenas qué buenas preguntas y qué buen cierre qué buen cierre gracias José no muchas gracias por la invitación cualquier pregunta o alguien que tenga una inquietud tenemos solo como dos minuticos pero rico que lo que lo empiezan a escribir mientras les doy las gracias por este recorrido que hicimos en zona rosa co con estos contenidos de sostenibilidad gracias a Cámara Lúcida a Lina Soto Oscar Garcés Camila Garcés a Ramiro García y a todo el equipo de Cámara Lúcida porque de verdad quisimos hacer este trabajo y acompañarlos este tiempo que queríamos hablar de sostenibilidad hablar también de pues que tenemos que apoyar la industria queda muchísima tela lo diríamos así tela por cortar nos queda mucho por investigar nos queda mucho por hablar y lo que acabas de decir es vital el trabajo del consumidor creo que empieza a ser muy importante porque somos nosotros los que tenemos que auditar las marcas y entender que si una marca que está trabajando ecológicamente pues va a tener un costo más alto tenemos que apoyarlos la idea es comprar menos incluso si tiene que ser así pero mejor mejor porque tenemos que pensar mejor para que nuestro planeta nos siga siendo un basurero exactamente eso es algo más José para cerrar estamos en un gran aprendizaje y bueno entonces a todos muchas gracias por haberse unido hoy a muchas personas también se habían unido otros días estos estos envíos quedaron en la página de Zona Rosa Co recordemos a personas muy especiales que queremos mucho Adriana Gómez de Adri Tren también María Luisa Ortiz Daniel Horaci del Instituto Marangoni y otros más bueno están ahí en la página de Zona Rosa Co también hablamos de gastronomía con Álvaro Molina están ahí para que para que revisemos para que pensemos para que no repensemos porque de verdad que esta pandemia esta cuarentena nos tiene que sacar lo mejor de nosotros no solo para nosotros para nuestra familia sino también para nuestro planeta bueno José ahora sí chao chao y chao y chao y chao